¿Te gustan los videojuegos y quieres comprar los más baratos? Estás de suerte. En la descripción del vídeo encontrarás Instangaming, la web digital de videojuegos, la cual podrás encontrar todo tipo de ofertas, desde juegos recientes a juegos antiguos. Podéis encontrar incluso sagas como Final Fantasy a precios bastante reducidos, desde solo 5€. No dudes más y entra a comprar. Instangaming, link en la descripción del vídeo. Un saludo y dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! Entonces, vamos a hablar con todos los NPCs. A ver, no sé qué talento tenía este, en verdad. No quiero saber por qué me han encerrado aquí dentro. A ver, ¿se podía mirar en el estado, verdad? Sí. Ah, vale. Acción de día. Escrutar. Que nos dice, interrogar a alguien para obtener la información que necesitas. Si fracasas, bueno, esto pasa igual que con Throne. Si robas y fallas, tu reputación se va a la mierda. Vaya. Vale. Vale. Y de noche podemos arrebatar. Ah, vale. Arrebatar en combate. Vale, ok. Y el talento, estudiar al enemigo. Perfecto. Vale. Vamos allá. Vamos a hablar con este. Ajá, tú eres ese sabiendo con bozal tan famoso. Con bozal. Tu cara me dice que has venido a por algo, como cualquier hijo de vecino en esta prisión. Me llamo Bale, aunque igualmente me conoces como El Pellizco. ¿El Pellizco? ¿What the hell? Ok, me gusta. Me gusta el mote. Resulta que se me da bien procurar ciertos productos a la gente en este sitio de mala muerte. Me ha hecho gracia, tío, El Pellizco. Aquí el dinero sirve de poco, claro está. Pero a todos se le puede dar un pellizco. No sé si me entiendes. Es decir, que debería haber alguna manera de pagarle. Aunque podría ahorrármelo si averiguara su punto débil. Vale, ya entiendo. Vale. Esto claramente hay que... Arrebatarle, seguro. Debería indagar entre los demás prisioneros. Vale. Me ha hecho mucha gracia el nombre, tío. El Pellizcos. Ok. Bueno, podemos escrutar información de día. Vale. Y no puedo cambiar de noche. No. Escruta a alguien que conozca el punto débil. A ver. Bueno, a ver. En peores bazas... En peores plazas, perdón. Bah, tonterías. Digo. Jamás he estado en un castigo como este. A ver, pero aquí no hay tiendas y nada. No hay nada. ¿A ti cuánto te queda de condena? A mí todavía me faltan 27 añazos más. Venga, ánimo, campeón. Eso no es nada. 27 años. Eso no es nada. Se pasa volado. Eh, 100%. Vale, vamos a escrutar. Prisionero número 291056. Testigo del hurto que se produjo hace unos días en el que Bale... No sé si se pronuncia Bale o Bale. No sé, chicos. Yo le digo Bale y ya está. El pellizco recogió la cartera que se le cayó a Davids, el jefe de guardia. No puede divulgar esta información, puesto que Bale sabe demasiado acerca de sus puntos débiles y podría vengarse. Información recogida al punto débil de Bale. Vale. Ah, pensaba que luchaba. Vale, ya tenemos el punto débil. A ver, ¿le puedo este...? Sí, escrutar. Sí, a ver. Ah, delito atentado contra la salud pública. Envenenamiento masivo. Hostias. 156 años de condena. Madre mía, loco. Atentado contra la salud pública. Buenas leyes tienen aquí, ¿eh? Joder. ¿Y este? A ver. Un hombre que lleva trabajando en la isla como guardia más de una década. Supande cada día golpear y maltratar velvarmente a los prisioneros. Lo normal, ¿no? Bueno. Cuando empezó, deseaba de corazón luchar por la reinsención de los reos, demostrando una gran amabilidad. Pero la cárcel lo ha cambiado para siempre. A ver, ¿y este? Allanamiento de un comercio, robo y homicidio. Madre mía. Maldía y eso nos va a la mano, ¿no? Joder. 64 años. Oye, pues están bien las leyes aquí, ¿eh? En este juego. No como en verdad, tío. Producción y venta de drogas ilegales. Madre mía. Vale, este le ha caído 98 años. ¿Por qué? Porque los prisioneros es el que tiene la conducta más agradable. En un principio no se ve a leer, pero el bibliotecario de la prisión le enseñó. Y ha desarrollado un gusto por la literatura. Mira, qué majo. Así se reinserta uno, tío. Vale. Eh, pero no hay otro. Nadie ha más de un punto verde en el mapa. Este. Traficante de personas. Y solo 28 años. Prisionero vilcoso. Aunque él mismo sufre las penurias del tráfico de personas como víctima. Acabó aprendiendo el oficio. Ah, vale. O sea que han traficado con él. Y de todo el rollo este, pues él ha hecho lo mismo, ¿no? Ha traficado con los demás. Madre mía. Poca condena, en verdad, ¿eh? Yo pienso. ¿Y este? A ver. Varios cargos de incendio provocado y homicidio. O sea, lo que viene a ser un piromano, ¿no? En toda regla. 214 años. Madre mía. No se salva ni uno, en verdad, ¿eh? ¿Y este? Este guardia es el encargado de redactar los informes. Es parco en palabras. De hecho, no abre la boca puesto que detesta estar en la presencia de delincuentes. Pese a no ser abusivo y soltarle improperios, es el guardia que más discrimina a los presos por su condición. Vale, pues vamos a hablar con este, a ver qué nos cuenta. Cuéntame, ¿has venido para pagarme? ¿Un trozo de papel? ¿Cómo? ¿De dónde has sacado tú esto? Te daré lo que me pidas, lo que quieras. Tuyo es, pero en una palabra a nadie, ¿vale? Ropa de abrigo. Vale. A vuestras celdas, ya. Marchando, parásitos. Se me ha acabado el tiempo por hoy. Volveré al Zulo, pues. Está muy guapa la historia de este personaje, ¿eh? Está bastante guapa, tío. Oswald. 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 ¿Habéis encontrado la respuesta? Esa voz. Arriba, atajo de parásitos. A trabajar. Después del trabajo forzado. Ahora debo decidir si centrarme primero en la ruta de desfuga o en el cómplice. Necesito a alguien que conozca al dedillo la historia de esta isla. Eso sí, para el cómplice tendré que indagar un poco yo solo. De acuerdo. ¿En qué me centro primero? Encuentra los planes un cómplice. Vale. Me puedo equipar esto que nos han dado, a ver. No. No, no puedo. Vale. ¡Asesino! ¿No se te revuelve nada por dentro por lo que hiciste? Eh, pues no. Socio. Hola, hola. No hay tantos guardias pendientes del comedor hasta ahora. Es el momento oportuno para buscar a un cómplice. Eh, uff, tenemos varios aquí, eh. Mira, a este, a ver. Debo advertirte que si quieres concertar una cita conmigo, hables con mi criado. A ver, este es el prisionero número 310549. Prisionero que ha perdido la cordura. Antes pertenecía a una familia noble. La primera impresión que da es la de un intelectual. Pero en cuanto abre la boca no hace más que soltar improperios a pleno pulmón. No. No, este no me sirve, ¿no? ¿Y este? Va, este es el de antes. Hola. Majo, aunque te de espaldas te estoy viendo, ¿eh? ¿Qué quieres? Pues... Escrutarte. Prisionero bien conocido en la cárcel. Su mirada denota su cautela y recelo de los demás. Así como su voluntad de hierro. Tampoco me sirve. 30 años de condena. O si me sirve este, espera. Oye tú, quieto ahí. Veo que vas por ahí demasiado pendiente de los demás. ¿O me equivoco? No se ha pillado, ¿eh? ¡Oh! Eh, sí, socio. En verdad, poca... Poca palabra puedo soltar, ¿no? Con un bozal. Tengo miedo. Nos ha estado espiando este, ¿eh? O sea, yo he estado espiando todo lo demás y este me va a estar espiando a mí todo el tiempo. Me siento observadísimo, ¿eh? Solo dos tipos de prisioneros watch silently por cinco años. Y las personas implorando un escape. Eso es. Si es el primer, sé alguien que podría ayudarte. Pero si es el primer... Si estás en tu salsa, niega con la cabeza. Si no, aguantas a seguir aquí, asiento con la cabeza. Vale, ¿qué hago? ¿Sí o no? ¿Cuál de los dos eres? Quiero salir de aquí. Vale, tenemos cómplice. Ya está, este es. Lo encontramos. Me conocen como Emerald el Soplos. El Soplos, el Pellizcos... ¿Quién será el siguiente, tío? Sí, ¿eh? Cierto, ¿eh? Sin mediar palabra, he adivinado todo lo que está pensando, tío. Mi plan de acción y lo que quiero hacer. Sí, sí, ¿eh? Grande, este Emerald. El Soplos. Vale. A ver, mira, toma. Te lo dibujo aquí, mira. Esta isla hordida es cuatro días de viaje desde el barrio. Aunque nuestro esfuerzo provee sucesivo, necesitaremos un barco capaz de hacer la viaje hacia el marco. ¿Qué haces? ¿Qué haces? I have set my sights on the vessel carrying the inspectors who visit the prison on an erratic schedule Thus I need to know when it is due to arrive next The ledger containing that information is fiercely guarded I stand no chance of laying eyes on it Pero todo lo que necesito saber es el día, porque ese será el día que nos vamos a escapar. Entendido. No llegará fácilmente. No es imposible, pero. Nuestro contacto quiere que nos haya. Sí, por favor, quítaselo. Se le ve sufriendo al hombre, eh. Es un trasto solo fabricado para ti, venga ya, tío. Voy a estar condenado a llevar esto encima toda la vida. Es que claro, mientras que no me quiten esto, no puedo usar magia en combate ni nada. Vale, al menos vamos avanzando. Vamos sacando cosas en clave para nuestro plan de acción. Me gusta. Venga, a ver. Edvald. ¿Has encontrado la respuesta? No, Harvey. Aunque tengo una teoría. Veja esta pequeña flame. No hay nada excepcional. Pero si me aplicar la teoría que tengo aquí, la intensidad es confundida. Y en teoría, la poder ha multiplicado. No hay nada excepcional. Pero, tanto que que no me quedara afuera, Usando equaciones para amplificar las poderes de magia? Esto? Tú eres un genio, Osvald. La verdadera magia. Tú eres un paso más cerca de él, a estar solo en el mar. Aunque, tengo que decirte de no ser demasiado cansado de la idea, porque te voy a superar. Vale. Después del trabajo forzado. Lo único que queda es hallar una ruta para la fuga. Necesito a alguien que conozca al dedillo la historia de esta isla. Vale, ahora tenemos que... Vale, los planos. Ok, tenemos un cómplice y ahora faltan los planos. ¿Puedo volver a escrutar a estos? No, porque ya están. Vale. Entonces... Mira, ahí está el punto para continuar. Vale. A ver. He hecho en falta las típicas tiendas aquí, eh. Pero claro, ¿qué tiendas va a haber? Si somos unos... Unos presos que... Bueno, queremos un plan de fuga. Obviamente. Queremos y tenemos un plan de fuga. A ver. A escrutar. Siempre que te veo me pregunto... ¿Cómo comerá con ese bozal? Vale. Este ha hecho el delito de... Lesa majestad, agitación insurrecta. Autoproclamado artista. Hace pintadas antisistema por los edificios del reino. 23 años y condenado casi 40. Madre mía, tío. Suerte, amigo. La vas a necesitar. ¿Y este? A ver. Este, rebelión, conspiración sadiciosa con el extranjero. Condena 409 años. Venga, amigo. Si no te veo, pues mira. Según afirma este prisionero, los altos cargos de una organización que quiera destruir el mundo... Están haciendo que cunda la desesperación y el pánico entre los pueblos. Se niega a hablar de sus propios delitos. No, no tiene pinta. No hay combates aquí ni nada, tío. Hola. A ver, tú que me cuentas. Información recogida. El paradero del registro. Vale, este tiene pinta que sí. Algo nos va a decir. Me ayudé a construirlo. Pero no me pones detalles. Lo mejor que puedo decir. Si hay que haber un reporte de laboral para ello en la fila... La biblioteca. Perfecto. Este que ha hecho. Coerción al duelo. Homicidio. Bebedor violento. En cuanto alpina el codos, le hierve la sangre. Me hace mucha... Está muy bien hecho el tema de las descripciones de estos NPCs, eh. Está bastante... ¿Y esta escalera, loco? Ah, vale. Que subo por aquí. Vale. Vale. Vamos a subir. A ver si... Mira, un cofre. Perfecto. Esto es lo que estaba buscando. ¿Sabía algo? ¿Hago de cofres? Parece que sí. Vamos a ver esto que nos cuenta. Agresiones reincidentes. Madre mía, ¿no? Con el prisionero. Mal día y otra vez nos va la mano, ¿no? Un poquito. Encima reincidente, tío. No ha tenido bastante. A ver, ¿y este? Vale. Piratería. Ojo. La han condenado casi 100 años por piratería. Bueno, en fin. Ay, la piratería cuánto daño nos hace, eh. Ay, amigo. Delito. Juego ilegal. Condena a 15 años. Delito. Fraude de identidad. Estafa. Se hizo llamar un profeta de los dioses congregando adeptos para arrebatarles el dinero. Madre mía. Pero es que esta gente, tío, tiene unas ideas bastante claras, eh. Y muy bien llevadas, eh. Y solo 19 años de condena. Yo, vaya, a este le metería... Le metería mínimo 60. 60 años, tío. Que se pudra en la cárcel. En verdad. ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? A ver. Malversación de caudales públicos. 12 años. Se declara inocente. Ah, mira, aquí hay algo. Ah, vale. Descansar un poco. No. Bueno, sí. Por si salta algo, a ver. Igual salta una secuencia o algo. No. Secuencia a mis cojones. Este ya lo hemos hablado antes. Vale, pues toca salir, ¿no? A mí es que ya veis que me gusta muchísimo... Hablar con todos los NPCs. Para descubrir todas sus historias y demás. Vale, ya estaría entonces. Vámonos. Has obtenido registro laboral del prisionero. Una entrada al pasadizo cerca del puesto de guarda. Vale, del guardia. Vale. Hostia, casi omito la secuencia, tío. A vuestras celdas ya. Marchando parásitos. Nos. Parece que estoy fuera de tiempo. Vuelo al cajón. Oswald. ¿Has encontrado la respuesta? ¡Suscríbete al final! Solo hay una última pieza missing. ¡Suscríbete a cada posible avenue, pero no hay lugar para encontrar! ¿Qué podría ser más poderoso para servir como la fuente de una verdadera magia? ¡Suscríbete al final, Oswald! ¡Bien hecho, sinceramente! ¡Ahora, me permiten, el gran Harvey! ¡Suscríbete al final pieza para ti! ¡Mira, ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡El soplos! ¡Allí está! ¡No, no, no! ¡Guarda eso! ¡Que viene alguien! ¡No! ¡Guarda eso! ¡Uff! ¡Casi le pilla, eh! Ya empezamos, típero, típero... ¡Para! ¡Puto loco! Bueno, 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 bueno... No veo el momento. Cuando no tenga la venda en la... Bueno, la venda, el collar, la mordaza. Vaya, en el... En el este. ¿La que le va a caer a este hombre? Yo pienso que este hombre va a ser el boss, eh. De la historia de este... De Oswald, yo creo. Está clarísimo. En cuanto nos quitemos la... La mordaza... Vamos a ir a por él a muerte. O sea... Es que está claro, tío. Es que está muy claro esto, eh. Ey. Emerald, ¿estás bien? Sí, si por mí fuera así, en verdad. El almacén que hay detrás del comedor, vale. Ok. Vamos a ver. Pero aquí no hay combates ni nada, tío. Quiero subirle de nivel. Ya habrá tiempo, pero no sé. Me parece raro, eh. Que no haya combates aquí. Vale, ¿dónde estaba? A ver. Por aquí. Sí, aquí me tienes. Entero todavía. Sí. Es que no sería fácil, pero la adjuvación se puede dar. Pero yo le he oído. La red inspección. Mejor bien. La red es prensa. Las redes... Están preparados a llegar mañana. lo que necesitamos hacer es seguir tu plan con la letra estamos casi a ver el día siguiente a ver que intriga como acabará la historia de este personaje no creo que lo hicieron los dios están en un estado malo debe ser un día horrible en la letra los inspectores deberían llegar pronto los patroles de prisión serán cortados vale por fin se nos ha unido bien tenemos otro personaje emerald el soplos a ver le puedo cambiar algo no porque se ha liado vale usa dagas y ya está vale no tiene ningún trabajo puesto ah mira puede curar ataca con la daga enemigos aleatorios de dos a cuatro veces y esto reduce el ataque físico de un enemigo durante dos turnos vale nada bueno pues vamos al punto marcado en el mapa vamos allá chicos está bastante guay la historia este de este personaje me está gustando me está gustando mucho la verdad y eso que es el primero que vemos a ver los demás bueno en verdad es ir al segundo porque estábamos con con throne y ahora pues queda queda este y bueno y los que venga después como ya sabéis hay ocho personajes y nos queda muchísimo todavía obviamente oh al pozo que me das la llave para ese bozal no me la puedas dar antes tío en serio bueno gracias supongo a ver es que debe ser difícil tener una mordaza puesta durante muchos años y que te la quiten y digas coño y ahora que hace frío ay 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 hostia no es que debe ser complicado en verdad no hay tiempo sigue moviendo oh y gracias por la llave eres realmente caliente ¿no? y adelante vamos al pozo venga a ver esto huele ahora mazmorreo nivel de peligro 2 vale si míralo bueno aquí combates muy bien a ver pues habrá que subnivel un poquito y coger todo lo que haya a ver la habilidad de osval es estudiar la debilidad del enemigo al iniciar el combate vale puede descubrir otra debilidad con cada encuentro además descubrirá dos debilidades de golpe si estudia a un enemigo por segunda vez vale son debiles sal a la luz y no tengo habilidad de luz tenemos de fuego mago y hielo no vamos a a darle con el bastón yo creo bueno no espera es que si es un mago obviamente lo que más destacará es encima es a todos míralo vale es la magia obviamente vale uno muerto está guay venga ahí dos niveles con emerald y uno con osval vale qué es esto uva curativa let the experiment begin do I have to está guay esto de poder atacar en área con magias está bastante guay venga un nivel más con los dos nivel 4 vale vamos a ver un segundo habilidades necesitamos 30 15 más vale vamos a sacar obviamente el siguiente elemento que es este elemento rayo o podemos sacar a ver bueno este está guay en verdad explosión elemental esto es daño aleatorio elemental y encima aleatorio también de golpes de 3 a 5 golpes está guay creo que voy a sacar este y luego los demás luego el de rayo y luego quizás saco este el de potenciar la magia vale a ver espero no dejarme nada por aquí ofrecito con aceituna de la vida vale coño y este un mago topo de los páramos vale es débil espadas y bastones mira perfecto pues a romperle la guardia vamos allá sigue en azul hostia tiene vida vale vale está en rojo muerto muerto vale hay un cofre arriba ok mira aquí hay otro pero hay otro arriba hay que obtenerlo collar de antaño a ver accesorio que es esto vida más 30 ph más 10 ok esto evidentemente para bueno si porque no puedo equiparle nada al otro vale pues para osval venga más ph ok y más vida vale vale la aturdimos a este y ahora le meto mira es débil al fuego pues toma arde otro nivel más perfecto nivel 5 con un objeto vale vale pero entonces eso es por arriba ¿no? o por aquí ah no por aquí es para coger el cofre vale 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 no pero atácale al otro tío atácale al otro por favor al mago este mierda atácale al otro atácale al otro solo dos veces atácale más por dios venga uno muere seguro vale los dos perfecto venga nivel 6 y más objetos piedra alma del hielo bueno mira al menos sacamos objetos elementales bastón del pecado esto queda ataque elemental más 14 y físico más 2 sube vale pero ya era por donde es tiene que ser por arriba ¿no? o por aquí abajo ah no mira aquí porque aquí un este será el mercader esto huele a jefe o sea o sea aquí hay un mercader y creo que he visto también el tema de guardar ya está blanco y embotea ya gente se viene vos a ver a que es débil este a dagas no a espadas vale y no tengo espadas vale debil a bastones perfecto mira pues la turda directamente y ya está yo creo que se joda y ahora le arremeto fuerte con esto toma vale mira sí aquí está el punto de guardado ok vamos a comprar a ver lo que tiene este tampoco tiene nada importante aceituna de la vida lo único pero tengo 3 esto yo creo que esto si debería sacar más eh es un mago ya sois lo que surgen con los magos que enseguida se gasta todo el maná muy rápido entonces sí vamos a comprar más ciruelas de estas vamos a comprar tenemos 5 otras 5 más venga vale uva curativa otras cuantas más que era al principio con tan poca vida cada ciruela creo esta bueno cada uva restaura el máximo de vida básicamente creo que son 500 con lo cual para no gastar maná usando curas usamos esto ya está directamente que va a ser mucho mejor vamos a pillar por ejemplo 13 vale un total de 20 muy bien vender bueno no monto nada vamos a guardar aquí abajo vale hey una escalera rota no puede ser y ahora que no 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 ¿Quién anda ahí? ¿Qué os dije? Es que lo sabía tío Es que lo sabía El alcalde este iba a ser el boss De la mazmorra Y a su vez, bueno será supongo La parte final de la historia de este hombre Del capítulo 1 De Oswald, es que lo sabía tío Ven, ven Ven, ven, vamos a hablar Vamos a hablar, quién vive y quién muere Te voy a reventar No Hostia, ¿a qué es un topo, Emerald? Espérate Emerald, yo confiaba en ti Espero que no me hayas hecho el lío No, no creo No, bueno, ha sido mala suerte Ya está, no se esperaba que le estaban vigilando y ya está Hemos caído un poco lo que es Minashen en su trampa Pero bueno, en fin Venga, se viene, va la música Se viene, se viene, se viene Se viene gente Pelea Pelea Venga, inténtalo Aquí estoy Vale, vamos a quitar este La piel de punta, tío Es que esta música me flipa O sea Muy fuertemente A ver, vamos a centrarnos Tenemos dos guardias Que son débiles a bastones Y el jefe Al rayo Vale Entonces ¿Qué hago? La piedra elemental Vale Aunque esto sería más útil Usarlo en Los que estén Bajo la guardia rota, eh Yo creo Porque así apenas le voy a quitar vida Yo creo Vale Mira, débiles Vale, perfecto Adagas Me gusta Vale, también es débil al fuego Perfecto Mira, voy a aturdir a este Y ahora sí ¡Gostias! Venga, a dormir, amigo Mejor dicho Al infierno Vale, mira Pues metemos aquí Hielo Bueno, hielo no Fuego yo creo Porque así Le quito un punto de debilidad Al otro Al boss Toma Y me lo cargo Vale Vale, es fácil, eh De momento está Está yendo bien Vale Vale, es débil adagas Perfecto A callar ¡Hostias! No, no, no Se está preparando algo tocho, eh No me gusta Vale, tiene tres turnos Que no puedo actuar Con emerald ¡Ah, mierda! Pues le tengo que quitar eso como sea, eh Pero no puedo, ¿no? No Qué putada No puedo No puedo, tío Vale, pues mira Le aturdo Claro, pero luego Ataca Vale, es que ataca a emerald Pero no va a poder atacar Se le va a romper el bloque ahora Y no va a poder, eh Darle daño Qué putada ¿Qué cojones hago, tío? Iba a gastar el impulso Pero no merece la pena, ¿no? No Ah, vale Ataco otra vez yo Vale, 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 vale Vale, vale Bien, bien, bien No tengo pH Mierda Hostia, qué putada, tío Vale, pues necesito darme ya Sí o sí pH Este uno es a mí 40 40 Pfff Mira La aturdo Ojo, la aturdo directamente Otra vez Vale Vale Deje Toma eso Mira, uh, encima, uh, tengo Joder, es que en verdad Emerald con la Esta que ha atacado entre dos y cuatro veces está roto Le puedo aturdir fácilmente en dos turnos Con él Vale, no quiero gastar más pH Por ahora, lo que voy a hacer es Me quito un punto de guardia Vale, y ahora con Emerald Le meto con esto Si son cuatro veces, la aturdo Venga, vamos, puedes Dos veces Bueno, mira, ataca otra vez, espérate Aturdido Venga, Oswald Dale Toma Va que fácil, ¿no? Espera, no cantemos victoria que aún no está muerto Igual tiene preparado ahí algo Algo tocho, ¿eh? Cuando va a morir Cirula vigorizante, sí A los dos debería, ¿eh? Porque Emerald está también sin pH casi Invocar guardia, lo sabía Mira, mira, ha vuelto Es que lo sabía A ver, vamos, si es que El combate dura más bien porque tiene vida Pero difícil no es Venga, que sí, amigo Que te vayas, tío, mira Oh, mira, oh Tenemos potencial Ha aparecido ahí el potencial de Oswald, ¿eh? Ojo Antes no estaba y ahora sí ¿Qué será? Enseguida los abremos, amigos A ver Los guardias eran débiles al fuego también, ¿no? Esto debería aturdirlo Pero sin impulso Espérate Han cambiado la debilidad No me lo puedo creer Hijos de puta, tío Vale Vale, esto sí funciona Bueno, aturda uno A ver, debería curarme A ver, sí Vamos a curarnos con Emerald Vale Ah, Oswald Bueno, vale Me cura bastante Y me quedé sin pH ya Claro, ¿y ahora qué coño hago, tío? Se me está complicando, ¿eh? Mira que lo sabía No quería decirlo muy alto, pero Sabía que aquí Iba a pasar algo ¿Y ahora qué hago, tío? Pues que la voy a palmar, ¿eh? Ya verás ¿Qué me ha hecho? Me ha bajado Vale, la velocidad de ataque Aturdelos, tío Uno Al otro Vale El potencial de Oswald es Convergencia taumatúrgica ¿Y esto qué hace? Podrás concentrar hechizos Que afectan a todos los enemigos En un único objetivo Además de volverse mucho más fuertes Vale O sea, solo afecta a uno Vale Pues esto no Esto Debe ser Vale Sí Cuando esté aturdido el otro Que va a ser en el siguiente turno Porque aquí ya Queda Completamente expuesto ¿Verdad? Míralo Ahora sí Vale Ahora sí Venga Me toca No tengo PH, tío Venga Yo no me lo puedo creer Pero porque tengo tan mala suerte, tío Joder No me da cuenta No me da cuenta, tío Y está en rojo ya Está a punto de caer Vamos a ver Le voy a atacar, yo creo ¿O no? Si me resta el grupo PH Vale Luego la guardia se le va Y tengo que volverle a aturdir Al jefe Joder, tío Me cago en mi Me cago en mi vida Qué drama, ¿no? De combate Vale, pues venga Me curo PH Vamos allá Venga ya, tío Joder Ojalá sean débiles a esto, tío Los guardias Al frío Así los aturdo de golpe Venga Bien Bien, bien Vale, vale Mira, voy a curarle No, espera Vale, sí Voy a usar esto Joder Hostias Lo voy a tener que matar, eh A los guardias, tío Porque si no luego Me van a complicar Lo voy a matar Sí, sí, sí Venga, tío Es que está casi muerto ya Atúrdelo Bien Bien, vale Buenísima jugada Ahora sí Toma Uf, me ha costado, eh Me ha costado un poquito, eh No está Cirula vigorizante grande Vale Uf, combate un poquito duro al final, eh Pero ya está Ya está, ya está, ya está A tomar por culo Venga, desaparece de mi vista, tío Pesao Se está agonizando ya Se fue Vienen más No serán capaces de meter otro combate aquí, ¿no? Como que adelante A ver, es verdad que la pared Hay como ahí Es que se puede romper, ¿no? Le metes un buen Medrazo Vale, míralo Ok Mis muelas Que bien apañado, camarada Y no podía haber hecho esto antes En serio Lo típico, eh Venga, hasta luego, cracks Ahí os quedáis En los confines del mundo Osval atiza llamas de venganza Después de cinco años entre rejas Al fin ha logrado fugarse de su celda Sin embargo Un obice se interpone en su camino Ahora debe hallar una vía de huida De la remota isla En la que se halla El calvario del erudito No ha hecho más que empezar Fin del capítulo Ha estado guay, eh Capítulo uno Completo con Osval Muy bien